Sí conoces a Aurelio Casillas, ¿no? El señor de los cielos. Él también va a ser parte de esta nueva coalición. Con que este es el pariente de mi Mónica. Mucho gusto, señor secretario. Tiene toda la pinta. No, a ver si yo me largo de aquí. Por mí, denúnciame. Publica lo que quieras en la prensa. Me vale madre, Ramiro. No me toques, Casillas. Tranquila, tranquila, Anguila. ¿De qué vine? ¿A una encerrona con criminales? Ay, criminales. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. A ver, las cosas como son, cabrón. ¿No fuiste tú quien le consiguió los químicos a Mónica y a Rutila para fabricar las drogas que se mete la hija del presidente? Aquí yo no soy el único criminal, compita. Estás muy sucio, Omar. Mira, no estamos aquí para juzgarte, como lo haría Morejón si se enterara de tus asuntos. No, no, no. Nosotros estamos aquí para darte la confianza, el apoyo, el respaldo y el dinero para ser el próximo presidente de la República Mexicana. Omar, somos tu gran oportunidad. Prefiero la cárcel que estar asociado con ustedes, señores. Entonces tengo que, ¿cómo se dice? Interpretar lo que dices, ¿verdad? Y no vas a aflojar. En este negocio, el que no afloja. Plomo, compa. Así son las cosas. Eh, a ver, eh, Aurelio, por favor, guarda el arma. Por favor, guárdala. ¿Para qué? Y tú, Omar, tranquilízate, por favor, ¿sí? Te voy a explicar. Vas a seguir con tu vida tal cual la estás llevando. Tú renuncias a la Secretaría de Salud, te pasas a mi partido y te lanzas a la presidencia. Así de sencillo. Escúchame muy bien, cabrón. Ni una palabra de que me viste. Sobre todo a tu prima. Porque a la prima se le arrima, ¿no? Tú crees que no sé que te la estás cojando, cabrón. Está bien, ¿no? Todo queda entre familia. Pero sale a la prima hermana, qué degenerado, ¿no? Qué mal se escucha. Qué caray, esa no me la sabía, Omar. Con tu prima hermana... Todo político aspira a ser presidente, Ramiro. Pero ¿sabes qué? A tu plan le ve una patacoja, que es justo lo que nos desestabiliza en estos momentos. Ah, ya, ya, ya. Hablas de los trabajadores, ¿verdad? De los sindicatos. Permiso. Sí. Disculpe, señor Ramiro, pero llegó la señora. Ah, mira. Perfecto. Aquí llega la respuesta a tu pregunta. Señores, permítanme presentarles a Eva Ernestina Gallardo, a Omar Terán, nuestro hombre en Los Pinos. Hola. ¿Ya te va quedando claro cuál es el panorama, Omar? Yo me encargo del mundo empresarial. Tú, del poder político. Aurelio, de las finanzas. Y Eva Ernestina se ocupa de los sindicatos. Señores, este es el futuro de México. No me están dejando alternativa. Digamos que acepto. ¿Ustedes cómo creen que me va a ver el electorado si estoy asociado con tan finas personas? Con tan finas personas. Tú de eso no te preocupes, Omar. Está perfectamente calculado. Obviamente, permaneceremos ocultos, igual que Mónica Robles, ¿eh? Para no darte vergüenzas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!